La pena callada que sufre mi alma, viendo tú, desde necesito ese amor, tendrás que pagarla, yo sé cuándo y cómo, el día que ya vieja, no te falte mi amor. La pena que oculta, tengo yo en el alma, y que roba la calma mi corazón, me hace que yo llore, y a veces no duermo, sufrirme el silencio a mis penas de amor, por eso es que canto, por eso es que lloro, desde que te fuiste tan lejos de mí. Tu ausencia me mata, no puedo negarlo, no río, no duermo, ni vivo sin ti. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!